Es hacer lo que tú hiciste, pararte, ¿verdad? Tomarte un descanso, poner a la mente a distraerse en otras cosas. Es una muy buena y exquisita forma de recargarse. Ahora, fíjate, ¿cómo podemos nosotros aumentar esa energía que tenemos y que necesitamos todos los días? Porque la gente a veces dice, y tú lo oyes con mucha frecuencia, que dice, mira, estoy cansado, estoy fatigado, parece que no doy más. Y generalmente la gente asocia eso a cansancio, ¿verdad? Déjame reposar un ratito aquí, que eso me debe pasar, ¿no? El agotamiento, tanto físico como mental, tiene sin duda alguna, seres, un impacto en tu productividad, en tu eficiencia y en que tú logres las cosas de mejor manera. Y cuando nosotros decimos la energía, ¿cómo nos recargamos? Yo siempre digo, la gente anda en este mundo corriendo, a prisa, y no se detiene a pensar que el cuerpo necesita recargarse. Es decir, nosotros tenemos, es como si, imagínate un celular, que ya en los últimos momentos de su batería ya no da más, no procesa absolutamente nada hasta que se apaga. Si el cuerpo tú no le alimentas y lo recargas, él se va a apagar. Esas son las cosas que tú ves que a la gente le da, mira, yo estaba en un sitio y se me fueron los tiempos, porque es una máquina que se nutre con una cantidad de cosas que nosotros debemos hacer para recargar esa energía. Y esa energía tiene un impacto absolutamente en todo lo que hacemos. Cómo produce el comando el cerebro, cómo funcionan todos nuestros órganos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos para ir consumiéndonos la batería de nuestro cuerpo es que por la vida que llevamos, la carrera que llevamos, mira cómo come la gente, la gente come en los escritorios. La comida rápida, ¿por qué apareció la comida rápida? Es comida chatarra, supuestamente. Aparece porque estamos contra el reloj, porque yo lo que tengo es unos minutos para pasar por un dispensador o un drive-thru, como le dicen en las comidas rápidas, y agarro mis cosas y sigo. ¿Cuánta gente en las oficinas uno ve comiendo en los escritorios? Esa comida definitivamente no es una comida recién hecha, no es una comida no necesariamente orgánica. Ya por ahí empezamos a intoxicarnos, ¿verdad? Desde el punto de vista de qué consumimos. Lo otro es que por esta rapidez uno cada día se tiene que parar más temprano, más de madrugada, para poder hacer unos ejercicios. Y el ejercicio ayuda a la movilización, a la circulación, a una cantidad de cosas. Y lo otro es que nosotros no entendemos el descanso que hay que darle a la mente. El cerebro, que es quien comanda absolutamente todo, necesita descansar, necesita recargarse. Y no es tirarse en una cama con un teléfono a ver absolutamente todas las redes sociales y todo lo que está pasando, porque eso hace que el cerebro siga haciendo actividades. Fíjate, el cerebro de los órganos del cuerpo es el que más consume energía. Entonces, ese es el que menos queremos descansar hoy en día. La gente pues está conectado en computadoras, en televisores, porque es que hay la oferta audiovisual es tan exponencialmente alta que tú puedes ver cosas a través de tus dispositivos que tienes a mano, el teléfono, el iPad, el televisor, ahora es on demand. Las computadoras puedes conseguir lo que quieras. Pero es una decisión nuestra decir, yo tengo que parar. El cerebro, las neuronas y nuestra cabecita se generan cuando estamos durmiendo. Hacen como una conexión, cita ahí. Y ahí es donde se genera. Por lo que el descanso es fundamental. ¿Y cuánto estamos realmente descansando? Y el descanso viene por varias vías. Mira, el descanso viene cuando hacemos un buen sueño, cuando nos desconectamos de aquello que nos está alterando. Leer es una fuente de conocimiento y además te llena y te desconecta. Cuando tomamos momentos de vacaciones que pueden ser, la gente dice, sí, pero lo que pasa es que aquí o por la vida que vivimos yo no tengo una semana o dos semanas para tomar. No importa, los breaks pueden ser de un día, de dos días. Tú te vas a un parque a leer y con la naturaleza ahí te estás recargando. Las vacaciones son fundamentales, pero tienes que estar... Pero no siempre las personas tienen la oportunidad, Rita, de tomarse vacaciones. Yo sé que son importantes para todos los seres humanos, para quienes trabajan, por supuesto, tener un momento de descanso, de vacaciones reales. Pero no siempre hay esa oportunidad, no siempre hay ese chance. ¿Cómo, Vic, te pregunto, es mandatorio, es obligatorio hacerlo? Claro, claro, eso es como, esa es la necesidad que tú dices, tengo que parar, como el cuento de, pares el mundo que me quiero bajar. Tú tienes que parar, no hay forma de recargarse si tú no te detienes. Ahora, tú puedes detenerte una semana, como puedes detenerte una tarde, como puedes detenerte unas horas. O sea, los sábados, los domingos, en algún momento tú tienes para desconectar y empezar a hacer algo que te produzca esa energía que tú no tienes. La energía comanda el funcionamiento de nuestros órganos. La energía es lo que necesitas para pararte y seguir con todo lo que todos los días trae. Cada día trae su propio reto. Y en esos retos tú tienes que estar en condiciones de poder afrontar, porque si no haces cosas como que la que te escuché decir que hizo el futbolista Ronaldo. ¿Qué es eso? Yo entiendo que él está con una alteración en su partido y esa tensión, ese es su trabajo, imagínate el trabajo de cada uno de nosotros. Esas reacciones, eso se llama agotamiento. Cuando tú no puedes decir, déjame buscar un balance para yo tener unas energías que me permitan a mí entrompar este mundo como lo que todos los días trae. Porque tú sabes, por aquí recibes una noticia, por aquí tienes otra, el carro no te quiere prender. Una cantidad de cosas que todos los días nos pueden pasar. Pero si tú no tienes ese balance energético, tú tienes un problema. Y fíjate, cuando yo me refería a que el cerebro es el mayor consumidor de energía en nuestro cuerpo, el impacto que tienen los pensamientos tóxicos, que ese es otro ejercicio que tenemos que hacer, es terrible. Porque cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, y tú sabes, ese diálogo interno nuestro que dice, Dios mío, queremos hacer que el mercado, que no sé qué, que yo no puedo comprar esto, que yo no gano esto, que irá a pasar. Será que venimos otra vez con una crisis económica. O sea, todos esos pensamientos tóxicos que hemos conversado en programas anteriores que tienen que ver con una forma de los seres humanos vivir, tiene que, ayuda muchísimo a que nos desgastemos más energéticamente. Porque fíjate el impacto que tiene un pensamiento negativo en tu organismo. O sea, tú piensas, Dios mío, este, no sé cómo voy a hacer para pagar la renta dentro de 29 días. ¿Qué te pasa en tu estómago? Sí, te da como un, como unos restorsiones extrañas. Exacto, tú dices, Dios mío, o sea, pero faltan 29 días. Entonces, toda esa gestionar tu toxicidad o no sé cómo, tiene que ver con que tú identifiques la mayoría de los retos que nosotros enfrentamos, no es la parte externa lo que nos tiene que preocupar, porque eso va a estar ahí. Nosotros no tenemos control sobre eso. Lo que tenemos que gestionar es nuestro mundo interior. Y ese mundo interior, si no está bien gestionado, es el mayor consumidor de energía que nosotros tenemos. Y de ahí, para levantarse todos los días, como a enfrentar todo lo que tenemos que hacer, a ser eficientes con el uso de nuestro tiempo, en calidad para nuestra familia, para el trabajo. Yo siempre digo, no trabajemos más, trabajemos mejor. Para trabajar mejor, tu carga energética tiene que estar balanceada. ¿Qué recomendaciones das, en todo caso, Rita? Mira, mejorar nuestra alimentación. Yo creo que si nosotros nos tomamos todos los días unos minutos para prepararlo, que nos vamos a llevar al trabajo. Que sea una, con la intención de que sea una alimentación más sana. Tratar de sacar espacio. Nadie dice que tenemos que, tú sabes, sernos atletas todos los días de la semana, pero sí podemos tres días a la semana caminar. Lo otro que podemos hacer es divertirnos. Escuchaba a tu invitado anterior, no subestemos la necesidad que la gente tiene en cualquier parte del mundo de distraerse. La distracción es una manera de relajación. Te entusiasmas. Hay una conexión con la pasión, con lo que estás viendo. Tomemos espacios para distraernos. Y como tú decías, cada quien se distrae de acuerdo a lo que quiere invertir en su distracción. Pero hay una cantidad de cosas y espacios públicos que te permiten hacer cosas maravillosas como leer, hacer picnic, etcétera. Lo otro es descansar la mente, definitivamente. Y una de las mejores medicinas que hay para recargar nuestro cerebro es la meditación. Eso es algo que no toda la gente dice meditar. ¿Qué es eso? Simple y llanamente es poner al cerebro a nutrirse, a descansar y a estar más en el mundo del mindfulness. Vamos a trabajar el aquí y el ahora. Conectarnos con lo que nos llena de forma espiritual también. Eso te iba a decir. Eso es otro aspecto importante. La espiritualidad. Cualquiera que sea tu creencia. El ser humano hay cosas que no entiende, Sergio, y que nunca vamos a entender y que no comprendemos. Bueno, vamos a entregárselos a ese ser superior que sea de cada quien que nos esté conectando. Y en esa fe cultivemos la espiritualidad de que las cosas pueden mejorar en cualquier momento y que están en manos de alguien que tiene a lo mejor un poder que tú no puedes tener. Y cuando los seres humanos entendemos que nosotros tenemos dos formas de reaccionar. Nos adaptamos o definitivamente reaccionamos. Y siempre decíamos, la adaptabilidad te permite no consumir tanta energía. La reactividad te pone, tú sabes, a desgastarte porque tú quieres como decir, no, no, esto no puede ser, yo no me lo voy a calar. No, no, eso está en tu control. Si está en tu control, haz lo que tengas que hacer. Si no está en tu control, no sigas reaccionando ante algo que te va a agotar físico y mentalmente y que no va a contribuir con que tú sigas con tu objetivo, tu enfoque o lo que necesitas.